Anfitrión, no, de hecho, estábamos hablando de eso en estos días que nosotros no hemos tenido como una primera cita solos, porque... Bueno, y si ella está aquí, ¿qué le dirías? ¿Aquí? ¿Qué le dirías? No seas malito, algo para mí que no es solito, tampoco es por favor, no, ¿qué le dirías? Es que no me quiero poner romántico tampoco. No romántico, pero ¿qué le dirías? No, 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 que es una chica que vino a mi vida en un momento donde no lo pensé. ¿Ah, sí? Mira, porque tampoco pensaste que iba a enlazar. ¡Qué guapa, Ignacio! Se puso nervioso. Así no estabas recién, ¿eh? Así no estabas, estabas con otro buzo. Bueno, pero está en vivo. No, está en vivo. Está en vivo. Hola, ¿cómo estás, Natalia? Buenas tardes, bienvenida a la época de todo. Hola. Hola, señores. ¿Cómo estás? Natalia, no sé qué está pasando, pero me has puesto nerviosa a Ignacio, que está tartamudeando. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? No, no sé, tú pregúntaselo a él. No tengo ni idea. Ay, me ha tenido ni idea, tampoco te hagas la que no tenga idea. ¿Sabes qué pasa, Natalia? No, 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 no. Es que tú lo pones nervioso. ¿Él te pone nervioso a ti? Claro. Para, para, que ella contesta más firme que yo, ¿eh? Ah, me gusta ella. Ella tiene más, así es como más firme. ¿Qué te gusta de Ignacio? A mí me gusta la cochinadita. ¿Qué te gusta de Ignacio? No. Eh, honestamente, yo sé que él tampoco sabe hacia dónde vamos o si vamos a llegar a algo, ¿no? Pero lo que, lo que sí es que estamos felices y estamos bien, o sea, estamos conociéndonos. Fluyendo. Eso, fluyendo. Natalia, qué hermosa eres. Te saluda Maju. Yo quería saber, ¿cómo fue su primera cita? ¿Dónde fueron? Maju. A comer, a bailar, como yo le decía, a vallenato, no sé, alguna hipoteca. ¿Cómo fue la primera cita? Él es un gran anfitrión. En realidad, como no, sí, él es un gran anfitrión. No, de hecho, estábamos hablando de eso en estos días que nosotros no hemos tenido como una primera cita solos porque justo cuando viajé a Perú, viajé con uno de mis mejores amigos porque tenía que hacer unas cositas allá. Entonces, pues, tampoco lo íbamos a dejar como solo. Y ahorita que veníamos de jeans íbamos a estar como solos los dos. Bueno, entonces. Pero, más o menos, nuestra primera cita sin saberlo fue literalmente dándonos un beso apasionado en un video. No, perdón, pero sí hubo un beso sin video, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Chaparon, chaparon, chaparon. Sí, chaparon. Te cuento, Natalia, que lo que hace Ignacio... Lo que me da miedo es que ella habla muy así, tranquila, escueta, escueta. Me gusta, me gusta. Se sonroja, se pone rojito, no sabe a dónde mirar. Bueno, para eso tenemos a Mosul. Porque Mosul va a ver más allá, va a ver el futuro. ¿Qué le espera esta pareja a Natalia y a Ignacio Mosul? Muy buenas tardes. Mira, antes que nada ellos se están conociendo, es algo que tiene que fluir, tiene que avanzar y tiene que dejar que pase lo que tenga que pasar. Bueno, Ignacio es del signo de Géminis, por lo tanto son los gemelos. No quiere decir que él es una persona que cambie de pensar, sino Géminis es una persona que le gusta aprender de las experiencias. Y bueno, ella que es del signo de Capricornio, representa la firmeza y empoderamiento. Porque Capricornio le gusta siempre vestir bien, andar bien y nunca quedarse atrás. Vamos a ver qué le depara el destino a esa relación. Bueno, ahora estamos bien, ¿eh? Bueno, dejar que las cosas pasen, como decir, dejar que el destino haga lo que tenga que hacer. Pero nunca deseo el mal a nadie siempre que las cosas sucedan con la mejor energía. Vamos a escoger el grupo de en medio y yo deseo lo mejor para los dos. Vamos a ver, Ignacio, te vamos a sacar tres cartas para ti y voy a sacar tres cartas también para esta linda chica de Colombia. Natalia, ¿no? Sí. Natalia, colombiana y capricorniana. Para ti, Ignacio, te voy a decir que en tu pasado has tenido muchas cosas que te marcan. Hay un amor que te marca del pasado y eso es algo que te atrasa mucho y necesitas tú que las cosas mejoren para ti en tu vida actual. Hay algo que te atrasa de tu pasado, pero tú eres una persona que te estás dando la oportunidad, pero a veces como que te llega a dar un miedo que dices, ay, ¿y si no funciona? Es normal también. Claro, es parte de, porque se está dando una oportunidad. Y para ella la veo que es muy segura de sí misma, pero a veces como que a él lo ve raro y ahí como que ella se siente nerviosa. Pensación, no, Natalia. Y yo te veo ahí. Paso a paso, paso a paso. Porque ahí sale la reina de oros y la reina de oros representa una mujer firme, pero ella le da firmeza a él. Así que dejemos que las cosas fluyan. Son una persona que recién se están conociendo. Yo quiero saber dónde será el siguiente encuentro. Mira, lo que no, mira, ya he sacado, no, déjenme para hablarles algo muy claro. Y miren, he sacado una carta angelical que representa una carta consejera para ellos dos. Y esta es la carta del retiro. Retiren cualquier cosa negativa de parte de ambos, de repente de ella también algún pensamiento negativo y de parte de él también, para que las cosas mejoren entre ellos dos. Y eso lo hablo como consejo. Y son personas que se están conociendo y no tienen nada de malo, sino que es mejor para que las cosas mejoren. Soltar el pasado, aprender a soltar para poder avanzar como pareja. Es que, no, es que claro, amigos, porque yo no soy simplemente un tarotista evidente, soy un consejero y practico. Mi don es prácticamente como un psicólogo porque sano el alma y sano el corazón. Y ya saben, Natalia, solta lo que tenga por ahí, solta. Y casi como un psicólogo. Y casi como un psicólogo. Y casi fluir ahora. Suelta tú, ¿qué dices? Suelta tú, ¿qué pasa? A ver, chicos, para que terminemos un ciclo. Dios mío. Muchas personas me visitan. Yo soy casi como un sacerdote común. Yo normalmente vengo a la televisión, sí, pero muchas personas me vienen a ver y todo queda en intimidad de las personas. Pero normalmente, como son personas de la farándula, de la televisión, estos se hacen en cámaras. Bueno, la mejor energía para ustedes. Claro, vibra. Buena vibra siempre. Toda la mejor energía y que el universo conspire para los dos. Muy bien, ¿dónde te encontramos, Mosul? Amigos de mi corazón, si ustedes quieren retirar la negatividad, sanar su, mide su energía. Yo cura la negatividad, la maldad, el daño. Siempre con la buena energía de Dios más que nada. Y mucha paz y mucho amor. Instagram, Facebook y toda la energía positiva al 914 930 707. Mosul Tarot en todas mis redes sociales. Bendiciones. Excelente, muchas gracias, Mosul. Bueno, ahora qué bonito que hayamos podido hablar con Natalia y conocerla. Yo quiero tenerla de nuevo. Natalia, hace un momento que Mosul le está diciendo, y él dijo, soltá, soltá el pasado. No, no hay nada, estoy molestando. Ay, ya. Broma y broma. La verdad se asoma. Estoy molestando. ¿Hace cuánto tiempo que usted está soltera? Por favor, Natalia, necesito saber. ¿Cómo? ¿Hace cuánto tiempo usted está soltera 100%? Libre. Hace como un año, un poquito menos de un año. O sea que eso está sanado totalmente. No, sí, por eso la estoy molestando. Entonces tú. Honestamente, mi última relación siento que no pasó, entonces no. No, no, no. O sea, no tengo ningún ciclo por cerrar, no, nada. Eso. Hace un rato, tú le te preguntó qué le quieres decir a Natalia y justo ahí apareció. No terminaste de hablar ahora que la tienes al frente. Te veo muy picante, Majo, ¿eh? Eso. Majo es muy mañón. Con cariño, con cariño Ignacio, díselo. No, 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 lo que estaba diciendo que yo no soy de hablar de estas cosas. Sí, pero tienes que serlo. Las mujeres nos encantan. Bueno. No, 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 que ella. ¿Cómo es con su familia? Nunca se lo dije esto. Nunca se lo dije así. Nada, nada, nada. Estoy apostando todo a mis fichas. A ver qué pasa. Mi all in. Bueno. Bien, bien. Natalia. Escuchen. Devuélvele la flor, por favor, a mi Ignacio. No, si quiere, tampoco la presione. No, no, no. No hay presión, pero díselo. Fresca, fresca. Natalia, entre mujeres. Mira, las mujeres somos directas. Y tú eres una de las personas. No, 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 él sabe qué. Es que no van a enseñar, ¿cómo? Tú eres segura, tú eres la segura. ¿Qué le quieres decir a Ignacio? ¿Qué está aportando hoy en tu vida? Gracias. 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 Un soltero. Un soltero. ¿Se escucharon, no? Ha dicho, Ignacio, ya no es el soltero codiciado. Soldado caído. Sí, porque lo vio, lo vio. Soldado caído menos un soltero guapo, Natalia. Te estás llevando a uno de los más codiciados. Bueno, un besito virtual podría ser, por favor. Yo no tengo nada hace tiempo. Un besito. Yo te mando. No, no, no. Volteate de perfil. Tiene que ser de perfil. No, no, no. Dale, dale. No se pongan tampoco tan sentimentales. Ya pues, Ignacio. Ay, pero ¿cómo son? Un piquito virtual, ¿se puede? Beso. 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 Eso, eso, eso. Ya así de cachete está. Es que no tengo labios, yo. Mirá, no tengo labios. No tengo labios. Ya dale, ya dale. Girá. Natalia, girá. Girá. Natalia, tú también, Natalia. Girá. Ah, es que ya no me estás viendo. Ah, claro, no me estás viendo, claro, tenés razón. Ah, no. No importa, yo te lo doy. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Para el otro lado, para el otro lado. Para el otro lado, Natalia. Para el otro lado, Natalia. Para el otro lado, Natalia. Para el otro lado. Ahí, ahí, ahí. Ahí es, un poquito más. Ahí, 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 ahí. De Colombia, Perú. De Colombia. Por el amor de Dios. Te logró. De verdad, misión reír hoy, eh. Usualmente reniego acá, pero misión reír. No, este programa te quiere. Natalia, de corazón, deseamos que funcione. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!